Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Nos encontramos ya en la unidad número 6, Teatro y Poesía del siglo XX. Hoy vamos a analizar la balada de los dos abuelos del autor cubano Nicolás Guillén. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dar like a este video para ayudarnos a que se siga compartiendo y distribuyendo. También aprovechamos para recordarles que tenemos en la página de Teachers Pay Teachers la tienda de Cultura Literaria donde usted puede encontrar esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 6 de Teatro y Poesía del siglo XX, así como también las que se corresponden con la unidad 5, la unidad 4, paquetes completos que incluyen planes de las unidades con actividades formativas y evaluativas y otros recursos que seguiremos subiendo sobre repasos, exámenes y metodologías. Comencemos. El poema de Nicolás Guillén hace alusión de manera importante a un periodo trágico en la historia de la humanidad. Estamos hablando de la época del tráfico de esclavos trasatlántico que durante más de 400 años produjo la muerte de al menos 15 millones de personas, hombres, mujeres y niños, bajo el abominable trato de personas. Se estima que uno de cada seis esclavos moría en el trayecto debido a las pésimas condiciones del confinamiento, las malas condiciones sanitarias e incluso los motines que muchas veces fueron castigados con genocidio, asesinato masivo de personas en el mar. Bien, con esto en mente, vamos a entrar un poco a entender al autor. Nicolás Cristóbal Batista, nacido en 1902, muere en 1989, es uno de los poetas más importantes de la poesía afrocaribeña. periodista, activista político cubano, nace en una familia de raíces españolas africanas, estamos hablando de mestizaje, y de alguna manera pues esto claramente se va a reflejar en su obra. El ritmo de la música africana influye tanto en la poesía de Guillén como en la de la música afrocaribeña, perdón, la poesía, bueno también la música. El poema afrocaribeño de alguna forma imita o se vincula, se relaciona con la música. Hay un ritmo, hay una cadencia importante en la obra de Guillén y en las obras que se relacionan con la poesía afrocaribeña. Guillén, como ya mencionábamos, tenía este lenaje mestizo y la poesía negra de las Antillas es lo que de alguna forma él va a mover junto con otros autores y autoras. Balada de los dos abuelos se convierte entonces en uno de los poemas más representativos de este tipo de poesía. Es un poema que tiene el verso libre, que como ya miramos en la introducción a esta unidad, que también se encuentra en el canal, tiene la posibilidad de liberarse de la métrica y de las estructuras clásicas que todavía habíamos visto en el romanticismo de alguna forma, ya menos en el modernismo, que tenía ya una experimentación con versos alejandrinos y demás, pero aquí realmente ya en el siglo XX empieza la liberación de la métrica básicamente definitiva, que nos va a ayudar a la poesía contemporánea. Tenemos aliteración, gradación, estribillo, elementos auditivos y aparte. Ya vamos a ver esto en el poema en sí. Veamos el poema, sus contenidos y también pues un poco sus recursos. Comenzamos con una lectura general y luego veamos un poco de qué se trata y cuáles son los recursos que utiliza. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pie desnudo, torso petrio, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos. Me muero, dice mi abuelo negro. Aguapieta de caimanes verdes mañanas de cocos. Me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, vela de amargo viento, galeón ardiendo en oro. Me muero, dice mi abuelo negro. Oh, costa de cuello virgen engañadas de avalorios. Me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, puro sol repujado preso en el arco del trópico. Oh, luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos. ¡Qué de barcos! ¡Qué de barcos! ¡Qué de negros! ¡Qué de negros! ¡Qué largo fulgor de cañas! ¡Qué látigo el del negrero! Piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos y madrugadas vacías. Y atardeceres de ingenio y una gran voz fuerte, voz despedazando el silencio. ¡Qué de barcos! ¡Qué de barcos! ¡Qué de negros! Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los juntos. Federico, Facundo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan, los dos del mismo tamaño bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan, cantan. Bien, tal vez lo más rápido que podemos decir del poema es el ritmo. Es un poema muy rítmico con mucho elemento auditivo que efectivamente tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente de cómo la poesía afrocarideña y la poesía negra tiene un parentesco importante con la música. El ritmo entonces es muy importante. Ahora, en contenido es una historia, es la historia del linaje, es la historia de los ancestros, es la historia de los dos abuelos. Una balada al final también es una canción desde el nombre, pero es una balada normalmente también nos cuenta algo, un poco como el romance, como los romances medievales. Es un poema que nos está narrando la historia del origen de los abuelos del poeta. Aunque esto es ficcionado, hay que entender que no necesariamente los nombres de Federico y Taita Facundo se corresponden realmente con los abuelos directos del poeta, ya que siendo así, pues él tendría que haber pertenecido a un tiempo mucho más anterior para que sus abuelos directos fueran estas personas. No, representan, simbolizan lo que pudieron haber sido sus abuelos seguramente y sobre sus llegadas distintas al continente americano. Comienza el poema con una frase que a la vez es un estribillo, ¿no? Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Se repite como el puente, como el estribillo de una canción. Y también es el lema de la canción, es un, perdón, del poema. Es una expresión del linaje y de los ancestros y cómo él los valora y los aprecia. Lo escoltan, lo acompañan. Y solo él los mira porque tiene que ver efectivamente con su conexión directa con este pasado, con esta historia que él, como descendiente, encarna. Entonces aquí hay una expresión de lealtad y de conexión afectiva espiritual con sus ancestros. Luego empieza a describirnos el pasado de ambos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera. Mi abuelo negro. No está hablando de África, no está hablando de su abuelo en su vida, en su cotidianidad, antes de haber sido arrancado por los traficantes de esclavos de su tierra natal. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera. Mi abuelo blanco. Aquí habla ya del abuelo, pues, un soldado, un acompañante de conquistadores españoles o europeos que, de alguna forma, pues, va a moverse, a movilizarse hacia el continente, hacia el nuevo continente, la tierra nueva, ¿no? América. Pie desnudo, torso, petro y los demi-negros. También aquí hace una antítesis, una contraposición entre los dos abuelos. Obviamente, distintas culturas, distintas formas de vestirse, distintos fenotipos físicos de ambos. La descripción del abuelo, que anda desnudo, mientras que el abuelo europeo está con una armadura. El abuelo es negro, el abuelo, otro abuelo es blanco. E incluso tiene pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. Ahí está produciendo una metáfora, no la indiqué acá, ¿verdad? Pero los ojos son azules. También hay uso de aliteración, sonidos que, como gorguera en el cuello ancho, que, de alguna manera, se suceden y se armonizan en una cadencia, en un sonido similar. Y luego, de que ya nos ha indicado un poco sobre su pasado, sigue hablando ya del momento del movimiento y las diferencias entre ellos, ¿no? Un poco la trayectoria. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos. Aquí también el sonido, ¿verdad? El rimbombante. Ese efecto auditivo de gordos gongos sordos nos da esa musicalidad, esos elementos auditivos importantes del poema. Y acá Guillén usa un elemento que no era común para nosotros, no lo habíamos visto en el soneto de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, en el siglo XVI, así como tampoco apareció en el soneto, por ejemplo, de Góngora o en el Salmo, que también era un soneto de Quevedo. También podemos recordar a Sor Juana de la Cruz, con su redondía de hombres necios que acusáis, no estaba. No estaba el uso del aparte, como el teatro. ¿Se acuerdan? Aparte, acotaciones donde el personaje está diciendo algo, ¿no? Y en este caso nos está indicando que es el abuelo negro. Me muero. Entonces aquí está un poco el aparte que está hablando hacia un lado, como si fuera una historia, volvemos otra vez que hay una cierta narrativa dentro del poema de Guillén. Y aquí está hablando del momento posiblemente en que lo están atrapando, su vida en África, las dificultades también en las que se enfrentaba, agua prieta de caimanes, verdes, mañanas de cocos. O sea, no era una vida fácil. Mientras que la vida del abuelo es una vida cansada, porque es un soldado, porque le toca, por ejemplo, subir oro al galeón, que es lo que pone más adelante, ¿verdad? O velas de amargo viento, galón ardiendo en galeón, ardiendo en oro. La vida de él es una vida de un trabajador. Está a cargo, ¿verdad? De todo el movimiento de la conquista, de la recuperación o el robo de las riquezas en América. Y el abuelo sigue hablando, ¿verdad? De cómo es engañado. O me muero, dice mi abuelo negro. O costa de cuello virgen engañadas de valorios. Y va cerrando, ¿verdad? Hablando, pues, de esto es ya en los últimos momentos del abuelo en África, que probablemente ya es atrapado por los traficantes, tomando en cuenta de que la siguiente parte del poema ya no habla de los barcos. ¿Qué de barcos? ¿Qué de barcos? ¿Qué de negros? ¿Qué de negros? Tantos barcos traficando y tantos negros dentro de estos barcos, ¿verdad? Como lo miramos en la imagen anterior, estaban totalmente hacinados. Y luego habla del fulgor de las cañas y del látigo del negrero, donde nos describe el viaje y la tortura, básicamente, y el castigo. Llanto, sangre, venas y ojos entreabiertos, madrugadas, vacías, atardeceres de ingenio, tratando de sobrevivir en medio de aquel tráfico y la llegada, finalmente, a América. Una gran voz, fuerte voz que te das al silencio. Puede ser que sea el traficante, puede ser que sean los propios negros sobreviviendo, gritando para sobrevivir. Y al final cierra, ¿verdad? Redondo con qué de barcos, qué de barcos, qué de negros. Repite, en este paralelo que va haciendo en el poema, que también está vinculado con la canción, pero en este caso también con la historia que nos está contando, en este caso el viaje de cargador del tráfico de esclavos. Hay policíndeton para enfatizar toda esta idea, ¿no? De y madrugadas, y atardeceres, y una gran voz, que también tiene un ritmo que va generando un encrechendo, de alguna forma, en esta parte del poema. Viendo el estribillo nuevamente más adelante, bueno, la metáfora obvia, ¿verdad?, de las repeticiones que hay por acá. El estribillo regresa, aliteraciones, nuevamente, ¿verdad?, sonidos similares. Y más abajo, ya después de que nos ha contado quiénes son, quiénes eran en su pasado, cómo fue el viaje, cómo fue el tráfico terrible, el viaje del abuelo negro, ya nos lleva, entonces, al momento de la integración, que es el linaje, la descendencia, ¿no?, que va a llegar eventualmente la existencia de la voz poética o del poeta Nicolás Guillén. Cuando dice, don Federico me grita y taita Facundo calla, los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto. Esa frase es vital. Él los junta en esta historia. Él los junta en cuanto a equidad de valoración para él, pero también él los junta porque él es la encarnación del mestizaje, del linaje y la descendencia de este par de abuelos. Entonces, aquí tenemos el uso de la gradación, cuando él nos indica, ¿verdad?, que los dos están con la misma altura, los pone igual en equidad, y abajo nos dice que gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan, cantan. Esa gradación va permitiendo llegar a esa integración, a esa evolución y trayectoria que el poeta otorga a los abuelos en la medida que, para él, son rescatados de su historia, los reconoce a ambos, le da a ambos su lugar, y él mismo se convierte en el puente y conexión de los abuelos, que lo escoltan, que es lo que nos había dicho ya en el estribillo a lo largo del poema. Y, obviamente, pues, verso libre. Podemos verlo en estos cuadros, como cada uno de estos tiene diferentes tamaños, dimensiones, armónicos en cuanto al sonido y cadencia musical, pero liberados de las estructuras métricas clásicas que ya habíamos visto en el pasado. Entonces, efectivamente, este es un poema que nos habla de estos dos abuelos en su historia, en su llegada a América o a Cuba, también podríamos, en este caso, mencionar. Y, entonces, el mestizaje que se da, que es un poco el rescate también de la poesía negra y la poesía afro-caribeña, que rescata esto, ¿no?, los valores de los ancestros y el linaje del mestizaje. La bala de los abuelos rinde homenaje a los abuelos blanco y negro. Ya dijimos que, sin embargo, es una ficción, porque Federico y el Taita Facundo no son necesariamente los nombres de los abuelos del poeta, pero sí como que simbolizan ese pasado y esa posibilidad de poder rendir homenaje al linaje y al mestizaje. Ya mencionamos que la métrica es irregular, aunque hay algunos que son de ocho sílabas, otros sílabos, como la media tradicional del romance, pero miramos que hay varios que efectivamente no cumplen con esta métrica porque el verso se ha liberado, efectivamente. Así que hay un juego en el poema entre elemento regular y tradicional con aspectos innovadores como el uso de la parte. Entendemos que la rima crea un ritmo de canción. Ya lo escuchamos, lo congo, sordo, congo, todo el tema de la redundancia, de la melodía que hay, los paralelos, las exclamaciones, el cierre de cantan. Y el nombre de balada nos indica claramente que está buscando emparentarse con la música, que es importante en este tipo de poesía, que es una balada, es una celebración de estos abuelos. En el contexto histórico, estamos hablando de la década de 1930. En Cuba está sufriendo cambios importantes. La intervención estadounidense, la influencia de las compañías azucareras extranjeras. En la república neocolonial tenemos la crisis económica mundial de 1929, que reduce los precios del azúcar y también la misma, por ende, influencia norteamericana, de alguna manera baja un poco en la isla por la gran crisis. Y esto le da lugar a la posibilidad de que en Cuba haya un movimiento nacionalista creciente que está buscando identidad cultural. Y aquí viene el tema de lucha contra la discriminación racial. La poesía que aboga de alguna manera darle su lugar a la herencia de la cultura cubana y abogar por la igualdad racial va a ser importante. Nicolás Guillén con esta balada pues refleja eso, el cambio, esa lucha contra la discriminación racial y la búsqueda de una identidad nacional que sea más inclusiva, que reconozca el mestizaje, que le dé su lugar a los negros esclavos y también a los abuelos blancos. Es decir, que hay de alguna manera una armonía que sintetice lo que hasta ahora ha sido un choque o una idea, digamos, contraria. No solamente puedo ser yo, solo puedo ser voscúa, es mestiza. Y Guillén reconoce esto en su poema. ¿Qué características de vanguardia o de teatro de poesía del siglo XX encontramos en el poema de Guillén? Tenemos claramente el verso libre. Hay un uso de metáfora e imagen muy importante y también es efectivamente poesía afrocaribeña con elementos auditivos, neologismos y una exploración importante del mestizaje. ¿Qué temas IP podemos identificar? Sociedades en contacto. Tenemos al abuelo, por un lado, que pertenece a un mundo particular con una cierta capacidad económica o cultural educativa distinta a la del abuelo negro. Las condiciones en las que llegan a América son completamente diferentes. También tenemos las relaciones interpersonales, la familia, el legado, el mestizaje, el bien reflejado a través de los dos abuelos. Y también el tiempo y el espacio. Importante tanto en la descripción del medio ambiente con respecto a los abuelos, sobre todo el abuelo africano, pero también hay una suerte de trayectoria y transformación de cómo el abuelo pasa de estar en libertad a ser atrapado y enviado en barco de esclavos hacia América. Y cómo esto le va a cambiar a él la necesidad de sobrevivir de manera astuta, cómo él al final sobrevivirá y se convirtirá en este abuelo de la voz poética. Y bien, pues, esto ha sido por hoy este análisis de esta obra de Nicolás Guillén, Embalada a los dos abuelos de la unidad 6 de la teatro y poesía del siglo XX. Como siempre, de verdad, les invitamos a estar atentos al canal. Vamos a seguir compartiendo los análisis de la obra de la teatro y poesía del siglo XX, unidad 6, así como más adelante del boom unidad 7, de escritores contemporáneos de Estados Unidos y España, con lo cual podremos cerrar este ciclo de análisis del curso de AP, Spanish Literature and Culture. Como siempre, les invitamos a visitar la tienda de cultura literaria en Teachers by Teachers, donde se encuentra esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 6 de teatro y poesía del siglo XX, así como también un paquete que incluye la planificación de la unidad más actividades formativas y evaluativas. Suscribámonos al canal, démosle like para poder ayudar a que este contenido se siga moviendo y nuevamente, muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!